Y ahora los dejo con Colectivo Eterio y su último single Extremadamente Rap. Ella baila sola y es la hora de bailar, todo el mundo de pie y yo tengo pie plano, no tengo plata pero una petaca en el banano, que tenía que adelgazar, me dije todo el año, toma guatun que nunca te digo el verano, no me di ni cuenta y ya tengo un vaso en la mano, lo bebo con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, bailamos mal, muy mal, pero dejamos el piso encerado, este hecho es inerado, puedo fumar cigarro, ya me tomé mi propolio, a las dos de estos lolos me siento del Colo Colo, te doy vergüenza para ser tu pololo, llevemos nuestro caso donde la doctora Polo, ¿Por qué te importa mi rollo desocupado de Thor? Se me prendió la ampolleta y necesito atenuador, pero veo una teta y necesito un tenedor, con ese escote cometiste un error, pero qué lindo sería que te pusieras un escote en el corazón para poder ver lo que en verdad quieres que te vea, pero igual tenemos Flickr en las personas, ve a dónde viene, eso que entretiene, todos lo buscamos pero nadie lo tiene, efectos especiales, drogas espaciales, vivos y pistales, amores pasionales, sábado en la noche, todos buscan distracción, vodka, cerveza, pisco, rol, Los chiquillos están insertados, yo también, por tomar apurado no me siento muy bien, como se lo digo, mejor no me persigo, hola abuelo, vomitos, ¿quieres bailar conmigo? No solo quiero divertirme, quiero vivir contigo, flores en la jardinera, hijos con amigos, en fin, bailando solo hay garachos, cholo, pago con la niña, no conozco protocolo, lleve. ¿Cómo dice? Colectivo Etero, qué chiste esa weá, un, dos, tres, cuatro pelagatos, colectivo Etero, ese magma mental rap, te vemos en la calle y te gritamos, no, no sean serios, la raca esa weá. Merkur, no nos van a cambiar, tres, dos, uno, nos toca tocar, somos siempre los mismos, con los sin disfraz, alguien gritó, rap de maricones, escondiste detrás, de otros peones. ¿Quién es el maricón? Faggot pussy Estar basta y nos traíamos No es tan útil y dejarte en la UCI Escuchamos Lucy Ford Ahora ya En la atmósfera Quiero escuchar música placentera Y cantar con delay Me gusta hacer retardo Y moverme como el taldo Biggest is the matter Llegada a musica Anto disco duro de respaldo Marisco siento caldo Con queso para navidad Felicidades a todos Es un día especial Que no caiga nieve El año nuevo se viene Y el suelo se mueve Y en nuestras fiestas Gaña se huele en el aire Chabless Es Mike Jackson En la pista de baile Baile, 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 baile Eso No, chicos Hola, soy Danielano de tribus urbanas Facilo el reggaetón Y te bailo el para-para Montseo con mi música Me río en tu cara Mi atractivo superior Que a mí no demanara Aunque debería visitar Cuestión de peso Pero a ti solo te alaban Por estar en los pies Es difícil ser mujer Si te dedicas a eso Destacas con ser modelo Si creas procesos Música de esa ruida Como Diana Boloco Tu tipo de cultura Vale menos que un mundo Y repoco el tiempo Que se estima Que solo está ahí parado En la esquina Adivina el temblor Viene ahí en la esquina Y es Colectivo Eterio Que baila la terriba En la fiesta Está en mi cabeza Y para eso No necesito Diez cervezas Mientras escucho esas canciones Me hago la lesa Andar en trazo de agua Es toda una proeza Colectivo Eterio Que chichas la hueá Un, dos, tres, cuatro Pelagatos Colectivo Eterio Extremadamente rabbi Te vemos en la calle Te invitamos Minina Monos en estereo Los ricos Agüeya NERCO No nos van a cambiar Tres, dos, uno Nos toca tocar Somos el panorrimos Como sin disfraz Minina